Mi opinión sobre lo que pasamos con el diadito Echeverry. Qué complicado, ¿no? Porque jugó su primer partido... Tengamos esto en memoria, ¿no? Jugó su primer partido de titular. Recordemos que tiene 17 años recién cumplidos. 16, 17... Ahí anda. Entonces... Le hicieron su primer contrato oficial en enero de este año. En enero de este año. ¿Estamos entendiendo? Y al ser menor de edad, no le podés hacer contrato por más de dos temporadas. Está claro eso, ¿no? No se le puede hacer contrato por más de dos temporadas. Pense en el 2024. Ahora, con un partido de titular. El diadito tuvo un gran mundial. O sea... Fue un muy buen mundial donde ahí lo vieron un par. Mostraron interés de Europa, especialmente Barcelona. Yo sé que estamos hablando del Barcelona. Pero no puede ser que juegues tu primer partido de titular. Te pregunten si vas a renovar y vos digas, no, no voy a renovar con River. Porque yo que interpreto como hincha, que te estás cagando en el club. En el club que desde los 8 años te entrenó, te formó, pagó un departamento para que te des con tus padres porque él no se quiso quedar en la pensión. River seguramente, obviamente, le vio habilidades para, bueno, departamento para que se quede con sus padres acá. Y aún así te estás cagando en todo, ¿entendés? Si no renovás. Con un partido de titular. No olvidemos eso. Su primer partido de titular. Veamos otros casos. Para mí, te pasaste en forro. Yo creo que estás muy mal asesorado. Obviamente ahora están desesperados por agarrar la oportunidad de irse. Yo entiendo que irse rápido es para ellos de mejor. Pero les traigo un top de recuerdo, ¿no? Sarachi. Jugó 6 meses en River. No hizo inferiores en River. River lo compró duro. 6 meses jugó tan bien. Y como River es tan ventana para que compren jugadores, que se lo llevaron rápido. No un equipo como el Barcelona, pero se lo llevaron. Dejó plata al club igual, ¿eh? Dejó. Importante detallito. Sarachi desapareció del mapa. Recién volvemos a saber de él ahora que está en Boca. Y volvió re joven. Entonces, caso Rolheiser. No quiso renovar. Lo colgaron. A Galargo lo colgó a él y a Angeleri. Angeleri no sabemos dónde está. ¿Dónde está Angeleri? Nadie sabe, ¿no? Rolheiser después actualizó con estudiante. Y sigue en estudiante, y sigue en estudiante, y sigue en estudiante. Entonces, muy bien por Rolheiser. Ahora, vienen tipos como De La Cruz. Que De La Cruz vino porque conoció River por el hermano, Carlos Sánchez. Vino a probar su arte. Se quedó por seis años siendo el mejor jugador actual de Argentina. El mejor jugador. Tiene un muy buen presente en la selección. Y él se quedaba libre el año pasado. Se quedaba libre y se podía ir a donde quería. Él no hizo inferiores en el club. Llevaba jugando seis años en el club, con lo cual hubo títulos. O sea que, ya le dio al club. Y aún así, él dijo, no. Yo quiero renovar, que me prometan que me van a vender. A donde yo quiera, cuando yo quiera. Y dejarle plata al club. Que es lo que está pasando, que lamentablemente encima se va a Flamengo. Porque los de Europa, un tipo de 26 años, es medio grande para Europa. Entonces se va a Flamengo. Pasa arriba el directo de River. Pero le deja plata al club. Y no olvidemos que en estos seis años nos ha dejado un montón de torneos, trofeos, copas. Agradecidísimo al club. Y por eso un hincha lo quiere tanto. Y se va y le deja plata al club. Ahora, qué distinto, ¿no? Porque no formamos a De La Cruz. Pero sí formamos a Echeverry. Y que bringa. Y te diga, no, yo no voy a renovar, voy a jugar seis meses, un año más y me voy. Libre. La pregunta acá es, ¿vos qué harías? Porque la verdad que los que le pegan a De Micheli, yo entiendo. Uno que lo quería ver jugar, ayer demostró. Para mí creció mucho en el Mundial igual, ¿eh? Porque lo había puesto a Micheli unos minutos y no hizo mucho. Obviamente porque no es lo mismo jugar en Primera que en la Reserva. Pero tiene potencial. Pero tiene potencial. En el Mundial creció una barbaridad. Jugó en su primer partido y parecía que no necesitaba... Entonces, porque jugaba como hace años en Primera. Pero es su primer partido como titular. Entonces, vos no podés cagarte y no renovarla al club. En todo caso, arreglá una venta y que paguen buena plata, renová y con una promesa con eso de la cruz. Bueno, yo decido cuándo ir y todo con una buena venta, que le deje plata al club y listo. Pero lo de ayer no estuvo bueno. Y menos saliendo, acabando de salir campeones con River. Que a todos nos cagó porque nos quedamos ahora mal pegados con esto que pasó con Echeverry. Para mí no es culpa de Micheli, no es culpa de Brito. Porque el chabón tiene la esmana batada. Es menor de edad. Le hace contrato sin jugar en Primera. Por dos años, que es lo que dice y estipula. Se le quiere renovar. Y él no quiere renovar porque ha mostrado intereses en Europa. Entonces me parece que no da más. No sé su opinión, me encantaría saberlas. Que me digan acá qué opinan de Echeverry.